Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela. Una tragedia, Max. La tragedia nuestra no es tragedia. Pues algo será. El despertento. No tuerzas la boca, Max. Estoy helando. Levántate, vamos a caminar. No puedo. Deja esa farsa, vamos a caminar. Écheme el aliento. ¿A dónde te has ido, Latino? Estoy a tu lado. Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Écheme el aliento, ilustre buey del pesebre Belenita. ¡Muje, Latino! Tú eres el cabestro. Y si muges, vendrá el buey Apis. Lo toleraremos. Me estás asustando. Debías dejar esa broma. Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse con el callejón del gato. Estás completamente curda. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpentum. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. ¡Miau! Te estás contagiendo. España es una deformación grotesca de la civilización europea. Pudiera, yo me inhibo. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. Conforme, pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del gato. Y a mí, la deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. ¿Y dónde está el espejo? En el fondo del vaso. ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! ¡Me quito el cráneo!